Yo soy campesino, soy colombiano, soy hermano de mis paisanos, que labran la tierra, parando los campos, sembrando los frutos para poder continuar. Como mis abuelos, continúo mi vida, tengo una ruana, me pongo un sombrero, calzo a par cartas para poder continuar. Somos cultura, somos reyón, somos la fuerza de una nación. Somos cultura, somos reyón, somos la fuerza de una nación. Con mi sombrero, a mirar al cielo, me di a mis ancestros, que me den consuelo, porque estoy cansado para poder continuar. Me digo a mis chinos, como yo su taita, pónganse las botas, sigan mis pisadas, vengan y me ayudan para poder continuar. Somos cultura, somos reyón, somos la fuerza de una nación. Somos cultura, somos reyón, somos la fuerza de una nación. Somos cultura, somos reyón, somos la fuerza de una nación. Somos cultura, somos reyón, somos la fuerza de una nación.